ya te cambio madre ya cambiaste mucho ya ya perdiste la humildad donde dejas la humildad más donde dejas la humildad saluda a la gente del instagram salúdalos soy la mamá del vato más guapo de todo el mundo es más sí pero yo a ver qué repítelo repítelo que los dos mis dos hijos son muy buenos a los dos los amo pero mi güero es el que todos los días me habla y a cada ratito y el más apuró por mí y todo el más chiquito qué es lo que me enseñaste tú ma te amo yo también mi amor me amo mucho cuídate y aquí me estoy aventando unos frijoloxox a ver si no me pongo directo más al rato está bueno pasamos mucho cuídense mucho como a porque te me saludaron está bueno pues está bueno ahorita me saludaron y pues se me marcó aquí un beso pero pues está bien estoy comiendo no 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 fue una persona pues que me que me pidió una foto y ya me dijo que si me podía saludar de beso y no simón y en caliente pues no pero no fue cosa ¿eh hiciste el video? no ya lo estoy haciendo pero no fue pues no fue así como que no fue como que ando acá no de gusgo no ando de gusgo pues yo sé respetar a la yo sé respetar al público macizo aquí estamos echando un tacuache porque tacuache cu porque Diana nomás nomás está poniendo precio yo mira les puedes enseñar un previo y le echa balones ay no más y el duva viéndolo ah 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 guarro si es guarro si es guarro si es guarro si 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 ah porque guarro si me compró yo te dije que iba a ver las fotos te voy a pasar las fotos sabes cuando tienes diciéndome eso pues ya subí cuatro o cinco días pero y que se manchó esta madre y la hueva y la viana ya gracias de nada burrito pújule papito espera para Marcela más ánimo chavalo pásame la foto porque el feo que lo bendiga macizo aquí estamos echando un dobao 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 todo bien todo bien todo bien el garaje para reforzar las comunicaciones de lanzamiento hay varias listas de merga salgeles que lo guarde es en el que olvido porque quiere ver tu mamá pero ahí lo miro pues piensen mucho señores ánimo pásame un pedacito de sorvilleta papá chau 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 Gracias.